Esta es la polémica del día Bueno y la polémica de hoy se titula Construye fuera del acuerdo legislativo Y será oposición Así como les dice Chimi Pongamos la portada mi querido Fer Para quienes siguen la señal de video Aquí empezamos ya con el tema polémico Y esta es la portada para el día de hoy Un par de llorones Ahí le podemos apreciar a Patricio Carrillo y María Paula Romo Llorarán un río Con un mar de lágrimas Porque se quedaron fuera del acuerdo legislativo Ahora van a hacer la oposición Se les nota que no querían quedarse fuera de los acuerdos Se les nota bastante Pensaron que ellos venían con superpoderes Para resolver el tema de las mayorías Yo tengo los votos Yo tengo los votos Toma tus votos Así es queridos amigos Porque este viernes se instala La nueva asamblea nacional Y ya se cocina un acuerdo Entre los tres bloques más grandes Para elegir a las nuevas autoridades legislativas Estos bloques son La Revolución Ciudadana Uno El Partido Social Cristiano Dos Y el Movimiento ADN Del presidente electo Daniel Novoa Que se unieron para conformar ya una mayoría Los tres bloques suman 79 votos 51 corresponden a la Revolución Ciudadana Eran 52 pero se salió Ferdinand Álvarez Sí Ya entonces Pero has dicho que va a votar Perdón Dicho que va a votar Vamos a ver Cada vez de lo más difícil En todo caso le ponemos 51 de la Revolución Ciudadana 14 social cristianos Y también son 14 de ADN Ya Esas cifras son importantes Porque para elegir a las nuevas dignidades Se requieren estrictamente 70 votos Es decir que hasta le sobran 9 votitos 9 votitos por si acaso El vuelto Así es Y el asambleísta electo social cristiano Henry Kronfle Fue propuesto en consenso Para ser elegido como el nuevo presidente De la Asamblea Nacional Esto fue confirmado por la legisladora de la RC Marcela Holguín Hasta el momento La primera vicepresidencia le corresponderá A la Revolución Ciudadana Y la segunda vicepresidencia en cambio a ADN Y este acuerdo también incluye La integración, las presidencias De las 15 comisiones legislativas permanentes Y del CAL Bueno, tenemos la declaración de la asambleísta electa de la RC Marcela Holguín El acuerdo está consolidado Es un acuerdo que nos va a permitir Precisamente pensar En la posibilidad de trabajar en beneficio De las necesidades de la gente Que es lo que nos importa en este momento Y es en lo que todos deberíamos concentrar Con esa confirmación Entonces podemos entender De qué van a respaldar El nombre de Henry Kronfle Es parte de lo que se acordó ¿Cómo quedaría el resto De la conformación de dignidades de la asamblea? Correcto Nosotros vamos a respaldar El nombre de Henry Kronfle Para que sea el próximo presidente De la Asamblea Nacional Y de lo que tengo entendido Serán dos legisladores De la revolución ciudadana Quienes también Ocupen las dignidades del CAL Ahora, ¿quiénes son parte Del acuerdo? ¿Qué organizaciones? Además de obviamente RC y Partido Centro Y ADN La organización del presidente Con ADN Entonces llegaron al acuerdo Para que sea Kronfle El presidente de la Asamblea Nacional Sí señor Con ADN La revolución ciudadana Ahí está entonces confirmado El acuerdo Revolución ciudadana ADN Y Partido Social Cristiano Bueno Tanta confirmación Que dan del acuerdo Que ahí es cuando más miedo Se tiene que esto se caiga Todos confirman Y confirman Y confirman Como para creérselo Ellos mismos ADN También confirmó El acuerdo Con la revolución ciudadana Y el PCC Para elegir Al mencionado Henry Kronfle Como presidente De la Asamblea Sin embargo También aclaró Que este acuerdo Bueno De momento Es solo para la Designación de autoridades Y que no se va a incluir Un juicio político A la fiscal general Diana Salazar Tenemos Una declaración De la asambleísta Electa De ADN Valentina Centeno Desde el primer momento Hemos dicho Que para nosotros Es muy importante Generar unidad Generar consenso Desde los distintos Movimientos políticos Y bancadas En la Asamblea Nacional Esto por supuesto No tiene nada que ver Con nuestras líneas rojas Que hemos dicho Desde un principio Estarán siempre En el marco De que no vamos a aceptar Ningún tipo de corrupción No vamos a aceptar Tampoco Impunidad Repartos del Estado Y también hemos dado Nuestra postura Sobre el juicio De la fiscal Que no será apoyado Desde la bancada Del oficialismo Sin embargo Por supuesto Que necesitamos Un acuerdo nacional En la asamblea Multipartidista En donde cada uno De los movimientos Tengan representación Y eso es lo que Estamos buscando Para que las leyes Económicas urgentes De nuestro presidente Daniel Novoa Puedan ser realidad Él ya lo ha mencionado Tenemos dos leyes Económicas urgentes Que van a ser Inmediatamente ingresadas En la asamblea La primera En temas tributarios Y la segunda En materia energética Para la autogeneración Bueno Nada más Chimi Como que la agenda Inmediata del gobierno Pasa por la asamblea Pasa por la reforma Tributaria Y todas estas cosas Entonces esa agenda Instantánea Esa agenda Que tiene que cumplirse Aplicarse En estos dos meses Que te quedan O un mes y un poquito Más que queda Tiene que ser inmediata Eso es lo único Que se sabe O sea Las miras son cortas Hasta el momento Por supuesto Y por eso Justamente Henry Kronfle A quien se ha anunciado Como el candidato Para dirigir la asamblea Él también se pronunció Sobre este Acuerdo legislativo ¿No? Pero Se mostró Un tanto Cauto también ¿No? Ya le pasó Pues Claro Acuérdense que Como dicen En la puerta del horno Se quema el pan ¿No? Y eso le pasó Hace un poco más De dos años Cuando estaba listo El acuerdo Para que sea presidente De la asamblea Y al final Salló Guadalupe Lloris ¿No? Claro El hambriento No come Dicen en mi bar Pero bueno Vamos entonces A escuchar Lo que dijo Henry Kronfle Es importante dialogar El país necesita diálogo El país no quiere conflicto El país quiere soluciones No quiere problemas Quiere soluciones Y eso es el primer gran acuerdo que tenemos Generar soluciones para todos los ecuatorianos En materia de educación En materia de salud En materia de seguridad Que es sumamente importante Y en materia de generación de empleo Y por supuesto Desde el punto de vista De la fiscalización En materia de luchar contra la corrupción Esos son los grandes acuerdos Llamémoslo así En grandes rasgos Otra cosa Son los acuerdos En donde hay múltiples acuerdos Porque no se puede hablar de un acuerdo Para decidir Y nombrar a las autoridades del Congreso Pueden ser que grupos políticos Voten por una autoridad Otros no Y en otros casos Durante las votaciones Otros grupos políticos Voten Y esos que votaron antes No voten Entonces hay múltiples acuerdos Pero lo principal Que debe de conocer el país Es que hay que fortalecer La base de la pirámide Y la base de la pirámide es Qué es lo que va a trabajar La Asamblea Nacional Y cómo vamos a resolver Los problemas de los catorianos Que son gravísimos Eso es lo que nos interesa a todos No cuáles son Pero es un rotito No quienes son las autoridades Bueno vamos a ver Si en esta ocasión se le hace Ya tiene el terno Ya tiene toda la pose Ya está seguro de esto Pero bien está que sea cauto Porque tú sabes que la política Es así Aquí se cuece granizo En cinco segundos Y te quedas ahí En la puerta del horno Por supuesto Vamos a esperar Todo se decide ya El día viernes Una vez que se instale La asamblea Y como ya lo dijimos Quienes se quedaron Fuera de este acuerdo Legislativo Son los asambleístas Del movimiento Construy El asambleísta electo Patricio Carrillo Dijo que han sido Marginados Así dijo Y Patricio Carrillo Que el gobierno Les ha marginado Que les ha bloqueado Y casi llora Estaba con Con la credencial De asambleísta Pero al mismo tiempo Diciendo que Le han bloqueado Que no sé qué Oye que buen meme Te mandaste el viernes Con la foto del chavo Estaba muy buena Y anunció también Nuestro chavito Patricio Carrillo Que no podrá Posicionarse Como legislador Anunció que De darse estos hechos Su bancada Solo tiene Una sola opción Pasarse A la oposición Veamos el video De Patricio Carrillo Al parecer ya hay Alguna especie De diálogos Entre tres movimientos Políticos Esperamos que sea Con transparencia Y lo que queremos Es que el Ecuador Pueda plantear Pragmáticamente La salida Es decir Que ustedes Tuvieron conversaciones Con otras organizaciones Políticas Pero al parecer Se concreta La del otro lado Si A nosotros Nos ha bloqueado El gobierno nacional No hemos podido Conversar Con ningún funcionario Y hacemos un llamado Público Ojalá Pueda Participar En estas conversaciones El movimiento Construye Porque representa Dos millones de Cuatorianos ¿Cómo llegan ustedes Como movimiento? ¿Con quién? ¿Aparte de eso Podría concretar Más votos? Nosotros llegamos Sólidos Al parecer Los dos tercios De la asamblea Ya están armados El tercio Que queda Haremos la oposición Democrática Propositiva En este gobierno ¿El día ¿Ustedes Con los social cristianos Con cross Que es el candidato De ellos? Miren Nosotros No le vamos a lavar la cara a nadie La voluntad política Que tengan ellos De hacerlo Lo harán Nosotros somos Antimafia Y ahí hay mucha Voluntad política Alrededor de Algún partido político Hay Gente que estuvo Involucrada Involucrada En el atraco Al instituto De seguridad social De la policía nacional Y si no hay voluntad De política De solucionarlo Y quieren que quede En impunidad Pues eso El ecuador Lo conoce Como dicen Toma tu maqueño A llorar en la llorería ¿No? Porque Bueno Ya Ya lo ha dicho Claramente Patricio Carrillo Pasamos a ser Oposición ¿Y por qué no querrían hablar Con construyes Tan simpáticos que son? Sí Esa es la pregunta Que muchos se hacen ¿Por qué Daniel Novoa No querrá pues Hacer acuerdos De acercamientos Con el movimiento De María Paula Romo? ¿Qué vería de malo? Bueno Según nos han contado Por ahí El chismoso El chismoso En chiquis En cortos Nos han cortado Nos han contado Que Daniel Novoa No quiere saber nada De acercamientos Con quienes Repartieron pues Hospitales A cambio de votos ¿Sería una cosa Tan noble? O además No le tendrá Simplemente su distancia Política O sea Con esta persona No es mejor Ni hablar de política Puede ser también ¿No? Sí Es que Imagínate A ver ¿Qué hubiese pasado Si es que tú Negocias Conversas con Con Construye ¿Qué van a hacer? A ver Quiero tantos ministerios Tantos hospitales Quiero embajadas Quiero Qué sé yo ¿No? Porque es un modus operandi Ahora Quizás ese modus operandi No se revela de entrada Y vos peor Te conformas más Y crees que lo que te están diciendo Y a mitad del juego Ahí te sacan las uñas Y ya estás fregado Porque ya estás lanzado Y las cosas así ¿Qué haces ahí? Entonces Realmente Si es que esto es así Si ven que este es un perfil político Conflictivo Como el de María Paula Romo Mejor Dejarla aislada Así es Mira y se acuerdan amigos Cuando recientemente Hace pocos días ¿No? María Paula Romo Decía que nunca va a tener acercamientos Con el correísmo ¿No? Y entonces Pensaban que ellos pueden dirigir Todos los acuerdos legislativos Pero resulta que quienes nunca hablarán Con los repartidores Han sido todos los otros bloques legislativos Exactamente Eso resulta ¿No? Al menos para esta instalación de la asamblea Para este viernes Vamos a recordar entonces Lo que decía María Paula Romo Por eso Construye dijo Acuerdos sí Impunidad no Y Correa con sus propias palabras Nos dio la razón Su agenda Es la de la impunidad Ellos buscan un país de impunidad Y nosotros No estamos de acuerdo Con darles más poder para lograr No vamos a acordar Con los verdugos De Fernando Villavicencio No vamos a acordar Con quienes se oponen A una comisión multipartidaria Para investigar su magnicidio O con quienes se escandalizaron Cuando el FBI Ofreció una recompensa Para dar con los responsables Rechazar la impunidad También significa Que no olvidaremos Los asesinatos Del general Gabela De Fausto Valdigueso O de tantos otros Que no olvidaremos El daño que le hicieron al sistema Al compartir abogado Y estrategia con el narco Como lo hizo Glass con Rasquiña Rechazar la impunidad De seguir insistiendo En la extradición A la que el correísmo se opone No hay nuevo país No hay país Si se tranza con las mafias Tenaz, ¿no? Como son nuestros políticos Es súper noble Es súper bueno No transar Porque todos los demás Son mafiosos Y por el otro lado Te dicen Pues si queremos cambiar el país Tenemos que conversar Así que lo que tienen que hacer Las otras organizaciones políticas Es conversar Con el que sea Con el que Porque todos tenemos aquí Que arrimar el hombro Sí, mira Aquí ¿A quién le crees? Sí, aquí hay mucho cinismo también Porque tú ¿Cómo puedes hablar de impunidad? Y cuando quedó en la impunidad Pues todas las personas Que murieron Durante esa brutal represión policial De el paro de octubre de 2019 ¿No? Cuando ya María Paula Romo Fue ministra de gobierno Claro Y eso quedó ahí Quedó ahí Entonces mira También la corrupción Que hubo en el gobierno De Lenín Moreno El propio reparto de hospitales Acuérdate Pedernales Teodoro Maldonado Este asambleísta Mendoza Daniel Mendoza Muy amigo De Lenín Moreno De la propia María Paula Romo Visitante de Carondelet Sí Exactamente Y muchas otras cosas Que hemos Ya lo hemos expuesto En este espacio Acuérdate que María Paula Romo Utilizó un helicóptero De la policía Para irse en un feriado Con su pareja Entonces ministro De inclusión económica Y social Iván Granda Para irse en un feriado Hubo algunos abusos Algunas denuncias Y ahora ella nos habla De impunidad Claro Y realmente Con una figura transformada Con un rostro Reconocible Por la voz Por el gesto Pero también cambiado Lo que implica renovación Porque en un momento De este video Como muchos de ustedes detectaron Es mi momento Gracias a estas movidas Logré evitar Que el correísmo Asuma la presidencia Y ahora me toca La presidencia De la asamblea Y ahora Finalmente A pesar de todos Los arreglos A pesar del botox Y demás Finalmente parece Que se queda Sin los cargos Así es Mira Y me acordaba También de su jefe El jefe de María Paula Romo El presidente Lenín Moreno Hasta ahora no ha pasado nada Con los Dina Papers Mira que él no se presentó Acá en el país Porque hubo la disposición De que se presente Cada cuatro meses Y salió con que se ha enfermado Que no sé qué Que no sé cuánto Y esto se va dilatando Caso Dina Papers Construye No solo que se está quedando Fuera de estos acuerdos Legislativos Y claro Se está desgranando Se está desintegrando Porque ustedes recuerdan Queridos amigos Que de veintinueve Asambleístas electos Y era la segunda fuerza Política En el palacio legislativo Construye De veintinueve asambleístas Pues ahora le quedan Apenas dieciocho Porque se les fueron Pues la gente De gente buena ¿No? Y hace pocos días También fue separado El legislador electo Paul Aulla Por haberse reunido Con el presidente Del consejo de la judicatura Wilman Terán A quien construye Le iba a hacer A seguir un juicio político Ya De veintinueve a dieciocho Así es Has perdido nueve Antes del inicio Así es Y por aquí tenía Tenemos un comunicado De construye No sé si Ahí está Entonces mira Aquí Este comunicado De construye En resumidas cuentas Pues prácticamente Están condenando Este acuerdo Que se ha hecho Entre el correísmo ADN Y el Partido Social Cristiano Y bueno O sea Prácticamente Se ponen a llorar Y en este comunicado De construye Únicamente ya firman Dieciocho Asambleístas electos Tenas Pues este sí Que rebude y despedida Porque Veintinueve a dieciocho Imagínate lo que significa Perder Perder peso Si fueras veintinueve Todavía estarías hablando De otra cosa Pero si tú Tú mismo te boicoteas Ya no hay nada que hacer Ajá Y encima más También pierden ya la O sea Le pierden obviamente A Patricio Carrillo Porque él ha sido Hasta el día de hoy ¿No? Que retiró su Su credencial Que le entregó El Consejo Nacional Electoral Ha sido un vocero fuerte De construy Él se ha posicionado ¿No? Pero como no va a poder Posesionarse En la Asamblea Nacional Como legislador Hasta ahí llegó Claro Hasta ahí llegó Y ya no lo vamos a ver Dando declaraciones Claro ¿Quién va a asumir? ¿Quién va a asumir? Señorita Murillo ¿No? Natalie Murillo ¿No? Así es Es su asambleísta Alterna Así es Ella va a asumir Ya tendría que asumir Y ya Carrillo No ser asambleísta Pero sabemos Que va a seguir ejerciendo Tanto Fuerza Para el mismo bloque Va a ser Un elemento de cohesión O quizás De desapego Pero también va a ser Vocería política Sí Pero no es lo mismo Porque tú sabes Que ya en la asamblea Están todos los medios De comunicación Y los asambleístas Generalmente salen A dar declaraciones De manera frecuente Entonces Él ya no va a estar ahí Han perdido 11 Me aclara José Vázquez Ah 11 11 imagínate Uy mira Gracias José Somos sociales Claro De 29 quedan 18 Claro Son bastantes realmente 29 más 11 18 Claro Por supuesto Muchísimas gracias Por supuesto Bueno O sea Fira que lo es la política Hasta la semana entrante Hasta que antes que me vaya Estaba en su Semana Estaba en su momento Estaba en su punto caramelo María Paula Roma Me voy un viernes Vengo un lunes Ahora derrompe Y ahora rompe totalmente Con la situación Bueno se nos acabó el tiempo Queridos amigos Gracias por Esa amable Sintonía Esa fiel Sintonía Abajo del ocaso Nos vamos ¿No? Vamos entonces Chano Que haya felicidad Menos política Y más vida Inicio del espacio promocional ¿Cansado de dolor y molestias constantes? ¿Te gustaría recuperar tu vitalidad y tu salud al 100%? ¡Pare de sufrir! Con Santo Remedio Medicina Oriental Contamos con productos de alta calidad Contamos con productos de alta calidad como nuestra loción Santo Remedio y loción Piel de Ángel Listos para cuidar tanto su salud como su piel Fabricados con plantas medicinales 100% naturales Desfíde de la salud Desfíde de esos constantes dolores, de las alergias molestas o de las horribles cicatrices y comienza a vivir tu vida plenamente mientras proteges a tus seres queridos Contáctanos para consultas y pedidos al 099-821-11 Y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Santo Remedio Ecuador para tener una vida feliz y saludable Antes de que salga el sol, el gallito vuelve a cantar Ahora su despertar es diferente, animado, con buena vibra y música para acompañar su día ¡Uy, buenos días! Pichincha, Ecuador, Latinoamérica Despierte con toda el alba De lunes a viernes junto a Carlos Minango a las 5 de la mañana Inicie la jornada con la dosis de energía para comenzar el día Con toda el alba Por la 95.3 FM Y 94.5 FM En el noroccidente de Pichincha Fiesta Popular Tupu y Kunapa Grime La fiesta, elemento esencial de la vida